Reciba mis más sinceras condolencias a toda la familia, hermanos y hermanas, por la partida de nuestra hermana Ángela Castellón Mendoza. Toda la familia Castellón Mendoza reciba mis más sinceras condolencias y conscientes que pronto la vamos a volver a ver. Porque para todo creyente en el Señor hay esa esperanza cuando un familiar nuestro o hermano en Cristo parte tiene la promesa que se levantará en la resurrección, en el día postrero y la esperanza para todo aquel que sus días terminan en esta tierra es que va a vivir en la sexta dimensión, en ese cuerpo teofánico que él fue a preparar esas moradas en donde son las teofanías de todo hijo e hija de Dios que recibe en el tiempo en que está viviendo ese sacrificio efectuado en la cruz del Calvario lo cual ya el tiempo para recibir esa bendición de obtener ese cuerpo teofánico al creer en Cristo en su primera venida ya terminó. Pero todos los que han recibido a Cristo como su Salvador y parten, tienen esa promesa de que van a la sexta dimensión a esperar allí a que ocurra la resurrección lo cual Jesús nos habló en el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, verso 39 y esta es la voluntad de mi Padre y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero y ese día postrero es este tiempo final el cual estamos viviendo de lo cual el apóstol Pablo nos habló que a la final trompeta vean en Primera de Corintios capítulo 15 verso 51 dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria será a la final trompeta la séptima trompeta sonando o sea el séptimo sello lo cual es para la iglesia es lo mismo que la séptima trompeta para Israel y al final de la apertura del séptimo sello que es la apertura del misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles ocurrirá esa promesa de la resurrección en primera de Tessalonicenses capítulo 4 verso 3 en adelante nos dice tampoco queremos hermanos que ignoréis tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras que estas sean palabras de consuelo para todos los familiares y amigos y amigas de nuestra hermana la cual partió con el Señor nuestra hermana Ángela Castellón Mendoza que Dios consuele vuestros corazones y preparándonos todos los que quedamos para recibir esa gran visita la cual está por acontecer nos corresponde a nosotros seguir preparándonos para al verlos a ellos ser transformados que Dios les bendiga les guarde y continúen pasando un día de paz y con la esperanza de que la vamos a volver a ver que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos Dios